Y la Comisión del Cuerpo de Bomberos traslada el cuerpo de un indígena que murió por inmersión en el río Arauca y fue encontrado en un sector de Venezuela. Al parecer se trata la idea del nativo Ricardo, conocido en las redes sociales en Arauca. Una comisión del Cuerpo de Bomberos del municipio de Arauca se desplazó hasta el sector donde fue hallado un cuerpo, al parecer de un indígena, que murió por inmersión en el río Arauca, para traerlo hasta el municipio capital. Antes de las 6 de la mañana salió un personal en la habladora de bomberos con el motor 150 hacia Macanillal, que es territorio venezolano, a recoger el cuerpo de Ricardo, de este nativo. Según el Comandante de Bomberos de Arauca, Elio Castillo, un pescador fue quien encontró el cuerpo. Pues no es que sea una certeza al 100%, sino que un amigo pescador desde antier lo aseguró en ese sitio de Macanillal. Pero tú sabes, las situaciones como están, las circunstancias como están, uno no puede arrancar porque tenemos que recorrer casi todo el río Huarico hasta casi llegar a Lorza. Es parte venezolana y las situaciones no están muy color de rosa, para que la secretaria de gobierno, pues ella nos autorice y yo también envío un personal, ustedes como están las situaciones, hasta que no se cuadró todo, no se confiscó todo, nos enviamos personal a rescatar el cadáver de este nativo. El socorrista manifestó que el indígena conocido como Ricardo lleva 8 días desaparecido de la capital araucana. Tienen conocimiento también hace como unos 8 días, que aproximadamente salió en las redes sociales, que Ricardo, pues había padecido por inmersión en aguas del río Arauca. El director del Cuerpo Bomberos de Arauca hizo algunas recomendaciones para las personas que se bañan y navegan en este afluente. Y no a los que se bañan, nosotros miramos cruzadas a diarios, canoas, full de personas, niños, adolescentes, sin una precaución de prevención, sin ningún salvavida. El cuerpo del nativo será llevado hasta las instalaciones de medicina legal para su identificación.